Tu mañana, by Cachicha. Gloria Reyes y su comentario del día de hoy. ¿Y por qué tú te ríes? ¿Y por qué tú te ríes? Adelante, Gloria Reyes. Bueno, señores, buenos días. Una vez más, siempre con la energía y el positivismo que caracteriza este programa. A once días de las elecciones, señores, ya esto se fue. Prácticamente el tiempo se nos va. Y el tema del momento es la encuesta Greenberg. Yo ayer dije en esta cabina, dije en esta cabina a propósito de la encuesta Gallup, que los números que teníamos desde la campaña de Luis eran mucho más altos de lo que presentó Gallup. Y hoy vemos cómo Greenberg coloca a Luis en un 56%. Y eso seguirá creciendo. Eso seguirá creciendo. Evidentemente estamos en un momento decisivo. Y yo ayer le decía a uno de nuestros invitados lo que sucede en la etapa final. Ese voto de cola que él dice que no, que no existe. Pero todos los que hacemos política en este país sabemos que hay un segmento de estos indecisos que espera la última semana precisamente para ver cuál es el candidato que va a ganar. Es algo que también tiene que ver mucho con la cultura nuestra. Al dominicano no le gusta perder. Y entonces por ahí se va. Nosotros esperamos que estos números puedan subir un poco más para las elecciones. Y sin lugar a dudas estamos en un escenario de primera vuelta. Al margen de lo que quieran con todo el derecho, el gobierno y el oficialismo, desmeritar, argumentar, porque de eso se trata, el juego político, cada quien defiende sus posiciones. Entonces, pero lo que yo quisiera es dejar un mensaje como llega al inicio, con una gorra de unidad, de que al final lo que nosotros tenemos que pensar es en el bien del país, en cómo nosotros debemos unificarnos para recuperarnos ante la situación que estamos viviendo de cara a lo que nos toca como consecuencia del COVID y esta pandemia. que como decía Luis hace ya unas dos semanas en la cumbre de unidad y recuperación nacional, la idea es que luego del 16 de agosto se pueda convocar de manera sincera, genuina y con toda la apertura todos los sectores de la sociedad, político, social, económico, religioso, para juntos consolidar el esfuerzo colectivo para que el país avance, que al final es lo que quieren los ciudadanos, los dominicanos, las dominicanas. Así que de nuestra parte entiendo que vendrán otras encuestas también, ya esta semana prácticamente es el tiempo para la presentación de las encuestas de acuerdo a lo que establece la ley electoral. Y como decía el compañero Elvin al inicio, todas las organizaciones políticas están enfocadas ahora en esta etapa en lo que es el proceso electoral. Yo difiero de él de que el PLD está electoralmente más preparado que el PRM, porque el PRM lleva cinco procesos consecutivos compitiendo. El PLD no hizo un proceso interno, no estuvo formando en el fuego a sus equipos electorales. Sí es un partido exitoso que ha ganado muchas veces, pero el éxito ha sido parte también del fracaso de ahora. El éxito que han tenido por tanto tiempo los ha hecho sentirse que están ya por encima del bien y del mal y que ellos son los que manejan todo. Y al final, ese éxito que ha tenido el PLD por tantos años es lo que ha dado a este fracaso o a este cierre de ciclo del que yo hablaba ayer. Por otro orden, quería comentar y hacer justo alusión a unas declaraciones de la señora vicepresidenta de la República el día de ayer a propósito de la propuesta de Luis Sabinader de la doble, la tarjeta la doble de solidaridad, que es la iniciativa que Luis ha presentado al país para la política social y todo lo que serían los nuevos beneficios de la tarjeta solidaridad. Ya hemos hablado de eso, de que de las principales propuestas de Luis es duplicar. La doña Margarita dice que es una mentira, que la doble es una mentira porque los sectores de la oposición nunca creyeron en la tarjeta solidaridad ni en su trabajo. Yo quisiera aprovechar este escenario para responderle a doña Margarita. Lo primero es que doña Margarita tiene que recordar que el gabinete social se creó en el gobierno de don Hipólito Mejía en el 2001, con el decreto 28-01. Lo segundo es que las primeras transferencias condicionadas o los subsidios que se realizaron en este país a las personas con extrema pobreza, y en ese caso de manera muy particular un programa que se manejaba desde educación, que era para las madres que tenían sus hijos en las escuelas como requisito, fue en el gobierno de Hipólito Mejía. O sea que el PRM y los antecedentes de este programa vienen con el liderazgo de don Hipólito y lo segundo, es que si hay alguien, si hay alguien que ha querido y que ha utilizado políticamente para su beneficio, toda la política social de este país ha sido doña Margarita. Quien ha utilizado eso para promoverse ella, y no ha sido sincera en ayudar a las personas, a la gente, que es el propósito principal. Eso se ha convertido en un mecanismo de promoción por muchos años de la imagen de doña Margarita, y qué bueno, ahora sí, ahora es el trabajo de ella. Ese es el trabajo que se ha instalado desde la visión y la mística de un gobierno para ayudar a la gente ante las situaciones de vulnerabilidad. O sea, ese es el problema que tenemos con los funcionarios que quieren personalizar todo, porque ella dice que es su trabajo el que el PRM quiere desacreditar, que no creyeron en el trabajo de Margarita. Ah, yo pensaba que era el trabajo del gabinete social, que no se creó en los gobiernos del PLD, sino que se creó en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero yo también quiero decirle que lo que sucede es, y la reacción de Margarita y del equipo del gabinete social, es porque las personas, los beneficiarios de Tarjeta Solidaridad, ya están claros, muy claros, de que Luis Abinader y el PRM van a proteger estos programas mediante una ley. Se va a institucionalizar de tal manera que ningún partido, sin importar el partido político que usted milite, usted pueda recibir estos beneficios. Y que además, verdaderamente se van a ocupar en la transmisión de capacidades para que las personas no tengan que mantenerse en la pobreza, para que estos mecanismos no sean de asistencialismo y de permanencia en la pobreza, sino que la gente que quiera emprender su propio negocio, las mujeres, que son el 66% de las beneficiarias de solidaridad, los jóvenes tengan verdaderas oportunidades, entonces, es natural, es natural la reacción de Margarita, porque los efectos que está generando en la población, que por mucho tiempo ha sido amenazada, chantajeada, de quienes reciben estas ayudas, que si no votan por el partido de gobierno, o que si viene el otro gobierno le van a quitar la tarjeta, ya esa gente está clarísima, que Luis Abinader y el PRM harán, muy por el contrario, harán lo que realmente se necesita, protegerla, institucionalizarla, y además aumentar el monto que hoy se recibe, así que quería aclarar esa parte hoy, porque la mentira, la mentira viene de parte de doña Margarita, ella decía que la doble es una mentira, la tarjeta de la doble es una realidad, y a partir del 16 de agosto, los beneficiarios de esta tarjeta podrán estar tranquilos. Bueno, pues gracias a Gloria Reyes por su comentario del día de hoy.